Desde el martes, el Banco Central de Japón mantuvo las tasas de interés y se abstuvo de aumentar su programa de estímulo de 80 billones de yenes, afirmando que la economía se encuentra todavía en una recuperación moderada. Nuestro invitado es Stuart Alsop de BMI Research en Singapur. Stuart, ¿la decisión fue una sorpresa para usted? No, no esperábamos que fueran a expandir su balance en esta reunión y es probable que eso tampoco ocurra en la próxima reunión, a pesar de que han aumentado los riesgos. El Banco de Japón dijo que la inflación sigue siendo baja debido a los bajos precios del petróleo. Ya dijeron eso varias veces en el pasado, pero no debemos tomar muy en serio el impacto de los bajos precios del petróleo. En última instancia, eso será bueno para la economía y permitirá que las expectativas de inflación aumenten en el mediano plazo. Nos pareció que las cifras bajas del IPC principal serían buenas para ellos, debido a que esas cifras fueron generadas en gran parte por los bajos precios del petróleo. GDP, en el segundo trimestre, el PIB cayó 0,3% en términos trimestrales. ¿El rendimiento en los dos últimos trimestres de este año será mejor? Es probable que haya una recuperación por encima de cero, pero creemos que el crecimiento en Japón tendrá difícil superar el 1% en un futuro próximo. Además de los fuertes vientos en contra en términos demográficos, también tenemos el retroceso de crecimiento de China y la desaceleración económica global. El factor principal es una estructura muy inestable de la producción nacional, vista fácilmente en los datos. La tasa de interés real negativa de Japón está enviando señales contradictorias a la economía real. Debido a eso, es poco probable que veamos un crecimiento de la productividad del país. La productividad seguirá siendo muy baja debido debido a la política monetaria acomodaticia en curso, que mantendrá el crecimiento muy bajo. A pesar de que se acelere en la segunda mitad del año, no será suficiente para que el crecimiento anual llegue a cerca de 1%. Algunos analistas creen que el Banco de Japón en breve anunciará más estímulos, tal vez hacia octubre de este año. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Esa es una pregunta complicada porque, por un lado, Japón necesita ampliar su programa de flexibilización cuantitativa. La razón para eso es que necesitan comprar los bonos que el sector privado está vendiendo y los que el Ministerio de Hacienda está emitiendo todos los años. Por lo tanto, tienen un enorme déficit fiscal. Alguien tendrá que mantener esos bonos y, sin más flexibilización cuantitativa, las tasas de interés o los rendimientos de los bonos aumentarán mucho. Es verdad, el hecho de que el martes no expandieran el programa de flexibilización cuantitativa hizo que aumentaran los rendimientos de bonos, indicando la necesidad de mayor oferta de dinero. Por un lado, el Banco de Japón se va a ver cada vez más en la necesidad de evitar que los rendimientos de bonos aumenten, así que tendrán que imprimir dinero. Por otro lado, creemos que las presiones inflacionarias comenzarán a aumentar, poniendo al banco en una posición muy difícil, donde podrían satisfacer las metas de inflación, pero es probable que aumenten las expectativas de inflación en el mediano plazo y tengan que implementar más flexibilización cuantitativa. Probablemente no lanzarán más estímulos este año, pero tendrán que hacerlo a principios de 2016 para mantener el control del mercado de bonos. El martes, el yen japonés cayó a cerca de 105 después de la conferencia de prensa. ¿Cuál es su predicción para el par dólar-yen en los próximos tres meses? El yen probablemente se apreciará. El par dólar-yen debe caer por una serie de factores. A medida que los inversores pierdan la fe en la disposición para actuar del Banco de Japón, el precio del yen aumentará. Creo que muchos quedaron decepcionados por el tono menos blando en la reunión del martes, poniendo más presión sobre el yen. Al mismo tiempo, el yen ha demostrado recientemente que todavía es una moneda de refugio seguro, debido a su enorme superávit en cuenta corriente sin deuda externa. Con esa turbulencia en los mercados financieros globales, las acciones probablemente caerán y eso debe proporcionar algún apoyo para el yen, provocando una caída significativa en el par dólar-yen en los próximos meses. Dicho eso, si el par cae drásticamente, entonces aumenta la posibilidad para más intervención del Banco de Japón. Por lo tanto, cualquier fuerza probablemente será contrarrestada con más flexibilización. Stuart, gracias por su participación. Gracias por vernos y hasta pronto.